Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la unidad de copio y salud animal de Plajumulco. Gracias, para que nos platiques acerca del rescate de este coyote. Sí, mira, recibimos una llamada en el transcluso de la mañana, entre 8 de la mañana aproximadamente, donde referían a un coyote que se encontraba en el camillón de la carretera Morelia, entre Santa Cruz de las Flores y Buenavista. Al arribar los compañeros efectivamente se percatan de un animal, sexo indistinto todavía, el cual se encontraba posiblemente colisionado por algún automotor. Al realizar el primer intento de manejarlo para poderlo resguardar, el animal quiso correr hacia la vialidad, por lo que solicitamos el apoyo a la comisaría para poder hacer un corte a la circulación y poderlo resguardar con seguridad. Una vez resguardado el ejemplar, nos dimos cuenta que presentaba un golpe muy fuerte, el cual es canalizado al Centro Integral Veterinario Jardines para su atención. Va a hacer radiografías, estudio coproparasitológico y de sacar un resultado, vamos a ver si ocupa alguna cirugía o solamente reposo para después del final de esta revisión intentar regresarlo nuevamente al sitio que corresponde. Gracias.